Hola amigos, esta es la misericordia y cosas del hogar. Hoy les voy a enseñar a hacer ensalada de carne. Aquí tenemos medio kilo de falda de res deshebrada, tenemos lechuga ya picada, deslavada y desinfectada, tenemos rábanos, tenemos tres aguacates, tenemos tres tomates, tenemos aceite de olivo que se le pone en las ensaladas, recordando que yo uso sacramentales, agua bendita, aceite y salsa carmental. Este es mi café. Bueno, ahorita voy a hacer muy poca porque somos muy pocas personas, somos cuatro personas, por lo tanto voy a hacer la mitad de esta carne con todo lo que ustedes ven. Voy a empezar a picar todo esto, que es de esta manera, para poderlo poner a la ensalada. Los jitomates ya están lavados y desinfectados. Esto yo lo guardo para mi composta, para ponerle nutrientes a los vegetales, a mi pequeño huerto que tengo, que ya volví a sembrar nuevamente porque se estaba descomponiendo. Ya más bien se plagaron en mis vacaciones, nadie tuvo cuidado y pues se plagaron, pero ya estoy volviendo a sembrar. Estoy sembrando también lechuga hidropónica y pues vamos a ver cómo, qué resultados me da. Entonces ahorita estamos picando el jitomate. Ya tengo avanzada muchas cosas, entonces aquí seguiremos. Vamos con los rábanos, que esta maquinita me fascina porque todo es rápido. Ya tengo los rábanos partidos en cuatro y vamos a rebanar con mucho cuidado. Como ven, es muy rápido. Dejo una parte para no lastimarme las manos. Mis manos ya están lavadas, desinfectadas. Las lago como las lavan los hidupanos. Esta máquina, como ven, es rapidísima. Ven, ya tengo todo. Vacío los rábanos, vacío la mitad de la carne porque les digo, es mucho, vamos a ser cuatro personas las que vamos a comer aquí y la demás la voy a utilizar para hacer tortitas de carne. Vamos a ponerle la lechuga. Vamos a ponerle el aguacate. Vamos a ponerle sal sacramental en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, bendice estos alimentos y a quienes lo van a consumir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora vamos a poner el aceite de olivo que también es un sacramental y pues aparte nos ayuda mucho. Es muy bueno el aceite. Y un chorrito de agua bendita para bendecir estos alimentos. Vamos con las manos limpias a menear esta carne, esta ensalada de carne. Y más tarde la probaremos a ver cómo quedó de sal. Hay que lavarnos las manos perfectamente. Yo tengo un cepillito de dientes que compré de esos de cerda dura para este, lavarme las uñas perfectamente con agua de jabón clorada y me enjuago perfectamente y uso un cepillo de esos que usan los cirujanos cuando van a operar. Entonces yo me lavo las manos perfectamente con esa agua clorada. Es que vamos a probar la comida ahorita. Vamos a ver qué tal quedó de sal. Quedó perfecta. Muy bien. Como vieron es fácil, rápido y ahí les dejo la lista con todo lo que ustedes van a necesitar. Bueno, esto es todo por hoy. Esta es ensalada de carne. Vamos a llamarle al estilo señorita Guerrero 1973. Porque han de saber, yo fui reina de belleza a los 21 años. Fui señorita Acapulco, señorita Guerrero y concluí para señorita México. Así es de que le vamos a poner ensalada de carne estilo señorita Guerrero 1973. Bueno amigos, que Dios los bendiga y eso es todo por hoy.